Arroz con leche En leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién Pues siendo tan bella no encuentra con quién Elija a su gusto que aquí tiene cien Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arrorro pedazo de mi corazón